Quiero agradecer de todo corazón al Diario del País y a todos aquellos que han votado por esta nueva premiación. Agradecerles profundamente, estoy muy contento, muy orgulloso de ser nuevamente seleccionado. Agradecerle a todo mi equipo de trabajo, claramente. Agradecerle a todos mis jugadores, a nuestra institución. Y a todos aquellos que han tomado el tiempo para haberse seleccionado en esta oportunidad nuevamente por tercer año consecutivo. Así que les mando un abrazo grande, muchísimas gracias, salud y paz para todos. Chau.